Hay más para compartirles acá en Entretenimiento, otro de los segmentos tan esperados porque escuche bien lo que acontece, subastan el icónico sombrero de Indiana Jones, el icónico sombrero fedora de fieltro marrón usado por el actor Harrison Ford en la segunda entrega de la franquicia cinematográfica de Indiana Jones se vendió por más de 600 mil dólares en una subasta de la compañía de recuerdos de cine y televisión Prop Store. El sombrero de fieltro marrón fabricado específicamente para la película Indiana Jones y el templo de la perdición estrenada en el año 1984, yo no había ni nacido, se vendió por 630 mil dólares en Los Ángeles, Estados Unidos, fue lo que anunció la casa de subasta. El sombrero está hecho de fieltro de conejo de color sable y lleva estampadas en oro de iniciales y jota en la banda para el sudor, una característica que se aplicó específicamente a los sombreros fabricados para las tres entregas originales de la saga de Indiana Jones, fue lo que detalló Prop Store. El lote subastado también incluía fotografías inéditas de Ferrandini vestido como Indiana Jones y una carta de autenticidad firmada por su esposa Keith Ferrandini. Así es que imagínense, siempre por aquí estamos hablando de ese tipo de artículos que utilizan algún famoso, alguna persona que en algún momento pues ya deja de verse en la pantalla grande y que muchos fanáticos siempre aprovechan la oportunidad para tratar de ser esa persona que compra ese gran artículo y que queda para la posteridad, queda como un recuerdo importante y más sobre todo si es un fanático de Indiana Jones o de este gran actor Harrison Ford. Ya veré ese sombrero en miles de vidrios. No, mira, es que ese sombrero es cine puro, o sea, era lo que él defendía en la película a capa y espada y mira que realmente es un punto muy simbólico y pues también es muy llamativo de tener en cuenta que viene una película de Steven Spielberg y cualquier película la que tenga que ver con Steven Spielberg también lleva a una imagen o algo muy simbólico. En este caso, en este caso, el sombrero, también mencionar por supuesto todo lo que representa Jurassic Park, cómo se ha vendido la marca de Jurassic Park, cómo E.T. sigue siendo también algo tan simbólico que tuvo su propio videojuego, ha tenido sus cosas, pero ya llegar al sombrero y con todo esto, pues obviamente habrán quienes, yo no soy tan gran admirador de Indiana Jones, con la excusa, pero yo reconozco que eso marcó un antes y un después en el cine de aventura y que sí tiene un fan base bastante grande, bastante importante, que seguramente valorará y que pues estará ahorrando desde cualquier quincena la oportunidad de llegar a esa estrafalaria suma bastante grande para obtener este importante símbolo, ese sombrero ahí donde lo vieron colocado normalito que usted lo puede encontrar incluso en alguna parte, de pronto una réplica, pero con esas especificaciones es cine auténtico, Karen. Bueno, el que va a Disney tiene que pasarse por el espacio de Indiana Jones para vivir. Totalmente. Hay más para compartirles y continuamos hablando de subasta, pero imagínese ahora, se trata de una subasta que George Clooney está realizando, una subasta a una fiesta privada con él por una causa benéfica. Este es otro tipo de subasta, esta es una subasta para una causa benéfica y aquí sí podemos tratar de aplicar a esa subasta. Vamos a ver las cuentas, vamos a ver las cifras, vamos a ver. George Clooney ofrecerá una noche en Nueva York por una causa benéfica. El actor es el fundador de la organización Clooney Foundation for Justice, dedicada a luchar contra los abusos de los derechos humanos en todo el mundo. En él incluye una protección a las mujeres, los periodistas, los defensores de la democracia, las minorías y la comunidad LGBTIQ+. Ahora, a través de una plataforma, Clooney busca subastar una velada íntima con el actor. En su comunicado de prensa, la organización explicó que la fiesta de cena privada busca recoger fondos para Wiggin Justice for Women, un programa dedicado a promover los derechos y la justicia para las mujeres vulnerables en el mundo. Se realizará el 24 de septiembre en Nueva York e incluirá la posibilidad de tomar fotos con el actor. La subasta inició con un monto de 10 mil dólares y ya ha alcanzado los 31 mil. Se espera que lleguen a los 60 mil dólares, sí, un poco menos que el sombrero de Indiana Jones. Y por eso no deja de llamar la atención lo rentable que puede llegar a ser una fiesta privada con una celebridad de la talla de George Clooney. Muchos y muchas seguramente tratarán de hacerse acreedores a esta gran reunión, sobre todo si se trata de una causa benéfica a través de la fundación de George Clooney que ayuda a las personas más necesitadas y también con una causa muy, muy importante. Justicia para las personas y para las poblaciones más vulnerables. Hay quienes ven con buenos ojos este tipo de propuestas para quizás algo diferente en este caso para recaudar fondos en el caso de hay otros países que sí han vetado como Rusia que ya pues ha puesto un alto de que es indeseable o no categoriza en este caso, no familiariza con este tipo de subastas y ha dicho no a la fundación del estadounidense. Mira, particular y cómo es la contracara en el tema de las subastas que hemos tenido. Mientras acá nosotras esperando tener. Sí, no, yo de verdad que ya hablándolo en frío, hablándolo en serio, por supuesto, qué bueno que sea también por estas causas benéficas, cuestiones así y digamos en medio de que son actores o que son personas muy reconocidas, mantengan ese lado de filantropía, de contribuir y de poder respaldar lo que tú dices, mención de justicia y mención obviamente de mejores días para personas que realmente no la están pasando bien. Digo, cada personalidad a través, son muchos, son cientos o miles en este caso de personas que tienen sus fundaciones aquí en Panamá. Rápidamente un nombre que se me viene a la mente es nuestro querido Omar Alfano, que él hace diferentes actividades involucradas desde el mundo deportivo para hacer recaudación de fondos en donde su fundación está ligada desde la parte musical, la parte de educación y esto pues lleva a familiarizarse con quien no ha tenido la oportunidad con el artista, con el actor, la figura que sea en ese momento, de poder tener un tipo de interacción porque estas galas pues hacen ese espacio de más allá de la parte benéfica poder tener un compartir o un meet and greet como siempre aquí hemos escuchado en algunos momentos con la personalidad. Darle algún tipo de retribución a ese fanático, a esa persona, seguidor de ese gran artista o actor que tenga algo, que se quede con algo y que pueda entonces también aportarle a la fundación a través de todo esto.